Gracias, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La tecnología en nuestro mundo ha avanzado mucho desde que yo era niño. Por ejemplo, cuando yo era niño nunca me hubiera imaginado la tecnología que pueden usar nuestros hijos hoy en día. Por ejemplo, la realidad virtual. Si han visto eso, ¿verdad? Uno puede poner unas gafas y de repente está adentro del juego, del videojuego. Es increíble, si nunca lo han hecho, es increíble. Los pones y ahí estás adentro jugando como si fuera la vida real. En mis tiempos, cuando yo era niño, la realidad virtual era un juguete que se llamaba el 3D View Master. Laura se está riendo porque ella sabe de qué habla. ¿Ustedes saben qué es un 3D View Master? O sea, era un juguete, pues a lo mejor si se acuerdan, era como unos binoculares y que tenía un cartucho redondo. Sí, ya saben de qué habla, ¿verdad? Y ponían en el cartucho, tenían fotos, pero dos fotos que estaban juntos, el uno al lado del otro. Y cuando las veías en el 3D View Master, de repente esas fotos se juntaban y creaban una imagen a tres dimensiones. Sí, sí saben de qué hablo, ¿verdad? Y yo de niño, cómo me encantaban ese juguete, que nada más estaba viendo las fotos y eran de tres dimensiones. Pues hoy en día, pues obviamente la tecnología es mucho más. Pero menciono eso porque esta semana en que estamos ahora, es una semana muy especial en la iglesia cristiana. Se llama la Semana Santa. Y esta semana, seguimos a Jesús en los últimos días de su vida. Nos seguimos hacia la cruz y la tumba vacía. Y la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos, así como realmente toda la Semana Santa, es un poco como un 3D View Master. ¿Me explico? O sea, en el Domingo de Ramos, vemos dos fotos de Jesús muy distintas, que están juntas. O sea, por un lado, vemos a Jesús entrando en Jerusalén en majestad. Que la gente lo están adorando, miles de personas están cantando sus alabanzas. Tienden sus palmas y sus mantos en el camino delante de Él. Que como mencioné, es como hoy en día, tendrá la fombra roja delante de alguien. Y cantaban las palabras del Salmo 118. La palabra osana en hebreo significa, salve ahora. Y el hijo de David a que se refiere en el Salmo, es el Mesías, el Salvador prometido. Que iba a ser un descendiente del Rey David. O sea, la gente le estaba cantando a Jesús como si fuera el Salvador y Rey. Y cuando entró a la ciudad, pues todos estaban, ¿qué pasó? ¿Quién es o qué? Y la gente le decía, no pues es Jesús, el gran profeta de Nazaret en Galilea. O sea, en ese primer Domingo de Ramos, la gente recibió a Jesús como un Rey victorioso. Como un profeta poderoso. Como la gran esperanza de Israel. De hecho, ellos esperaban que Jesús los iba a salvar, rescatar de los odiados romanos. Y traer de nuevo gloria al pueblo de Israel. Por eso le cantaban, osana, salve ahora. Porque para ellos era un Rey victorioso, un gran héroe. Pero luego, si veis muy bien a Jesús en ese día. Él no entró en Jerusalén montado sobre un corcel blanco. O en un carro de guerra. No entró trayendo puesta una corona de oro. O la armadura de un soldado. Al contrario, entró humildemente montado sobre un asno, un burro. O sea, vemos dos imágenes muy distintas en ese día. Es como lo cantamos en el himno hace unos momentos. Que entró en mansa gloria. En una humildad gloriosa. Un contraste. Y vemos ese contraste en toda la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando nació. Las legiones de los ejércitos de los ángeles anunciaron su nacimiento. Dignatarios de un país lejano. Fueron y lo llevaron regalos de lujo. Oro, incienso y mirra. Pero por el otro lado, nació en una aldea. En medio de la nada. Un pueblo biciclitero llamado Belén. Y lo acostaron en un pesebre. Donde alimentaban a los animales. O, por ejemplo, en el monte de la transfiguración. La cara de Jesús brilló como el sol. Que su piel ya no pudo contener su gloria. En momentos Jesús hizo milagros increíbles. Caminó sobre el agua. Sanó a los enfermos. Levantó a los muertos. Pero si lo hubieras visto. Era un hombre común y corriente. El pobre hijo de un pobre carpintero. En ese domingo de Ramos. Jesús entró en Jerusalén en majestad. Que la gente, toda la gente cantando sus alabanzas. Pero dentro de cinco días, en el Viernes Santo. Vamos a ver a las multitudes gritando otra cosa. Crucifícale, crucifícale. Mientras él está ahí parado delante de ellos. Golpeado, sangrando. Con los ojos cerrados por los puñetazos que le dieron los soldados. O sea, ¿cómo podemos entender esas dos imágenes? Esas dos fotos de Jesús que son tan distintas. La Semana Santa nos ayuda. Porque en la Semana Santa esas dos imágenes se juntan. Y de repente podemos ver a Jesús. Y entender a Jesús en tres dimensiones, digamos. Porque por un lado Jesús sí. Es el glorioso, eterno, todopoderoso, Hijo de Dios. Es Dios mismo. Por él fueron creadas todas esas cosas. Sin embargo, en su sublime gracia. Él dejó su gloria. Dejó uso de su gran poder. Sacrificó todo para hacerse uno de nosotros. Tomando la naturaleza de siervo. O piénsalo así. Jesús entró en Jerusalén. Ese primer domingo de Ramos. En mansa gloria. Para hacer una sola cosa. Para morir. Entró en Jerusalén ese domingo de Ramos. Sabiendo exactamente lo que le iban a hacer cinco días más tarde en el Viernes Santo. Se lo he dicho antes, pero lo voy a decir otra vez. Imagínense esas puertas ahí atrás. Todos pueden voltearse. Ven esas puertas por donde entraron. ¿Sí? ¿Saben esas puertas? Imagínense. Si supieran que había un hombre ahí esperándolos con una pistola para matarlos al salir. Porque pues hoy en día lamentablemente hay locos, ¿verdad? Pero imagínense. ¿Saben ustedes que afuera de esas puertas hay un hombre esperándolos para matarlos? ¿Ustedes van a salir por esas puertas? Claro que no. Van a salir por esta puerta, ¿verdad? Van a llamar a la policía, pero definitivamente no van a salir por esas puertas. Jesús salió por esas puertas. Él entró en Jerusalén sabiendo exactamente lo que le iban a hacer. Él fue voluntariamente. Porque te amó a ti tanto. O sea, mira cuánto Él te amó. Que vengan este viernes santo para ver esa foto. Esa foto terrible, horrible y a la vez maravillosa. De nuestro Rey, nuestro Dios, sufriendo lo que nosotros merecemos. Porque eso es lo que merecemos nosotros. Porque tú eres la persona que mentiste a tus papás. Tú eres la persona que tomó demasiado. Tú eres la persona que hizo cosas que no debías con tu novia. Tú eres la persona que miente, que se enoja, que se preocupa. Tú eres la persona que no siempre actúa como debe. Que no ora como debe, que no ama como debe. Sin embargo, mira lo que Él hizo por ti. Cuánto te amó. Y eso es lo que vemos en la Semana Santa cuando contamos esas dos imágenes de Jesús. La Semana Santa es como un 3D View Master. Que nos ayuda a ver en tres dimensiones la profundidad del amor de nuestro Dios por nosotros. Y es por eso que nosotros cantamos hoy nuestras hosanas a Él. Salve ahora. No estamos cantando a un Rey para que nos salve de un enemigo aquí en la tierra. No estamos pidiendo que Jesús sea un gran maestro que nos enseñe a ser ricos o felices o exitosos aquí en esta vida. Estamos cantando hosana a Jesús. Sálvenos. Porque podemos ver el panorama completo. Podemos ver la foto completa. O mejor, fíjense que algunos de ustedes nunca han venido aquí en el Viernes Santo. Pero ustedes saben, muchos de ustedes saben que el Viernes Santo, en el servicio, salimos al final en oscuridad. ¿Verdad? Si se acuerdan de eso. En silencio. Pensando en lo que hizo Jesús por nosotros. Pero realmente nos salimos tristes. Porque sabemos cómo termina esta historia. En el estudio bíblico que tuvimos el martes, enseñé a las señoras una frase en inglés que nunca habían escuchado. Es spoiler alert. ¿Se han escuchado de eso? Spoiler. Es cuando, por ejemplo, uno está hablando de un programa de la televisión, una película, que alguien no ha visto. Y le avisa, spoiler, no quiero echar a perder eso. Entonces, si no quieres saber, mejor que no escuches. ¿Verdad? Perdón, pero spoiler alert. Les voy a decir el fin de la historia. Jesús resucitó. La oscuridad del Viernes Santo se convirtió en el amanecer del domingo de la resurrección. Jesús resucitó victorioso, conquistando la muerte para siempre. Y es en ese día que ahora sí podemos ver esa imagen completamente y captar lo que significa. Es cuando podemos entender esas dos imágenes de Jesús contrastantes. Esa mansa gloria que Él mostró en la Semana Santa en su vida. Él hizo eso para contestar a nuestros hosanas. Era su respuesta. Hosanas, sálvenos. Y así Él nos salvó. Y dado que Él hizo eso, también cambia la manera en que nosotros vemos la imagen de nuestras propias vidas. O sea, por ejemplo, si tuvieras un álbum de fotos de toda tu vida, de toda tu vida, tendrías fotos de cuartos en el hospital. De discusiones, de funerales, del divorcio, de problemas. Pero dado que Jesús hizo lo que hizo en esa primera Semana Santa, hace dos mil años. También puedes poner al lado de cada una de esas fotos otra foto. La del cielo. O sea, nosotros no podemos perder por lo que hizo Jesús por nosotros. No importa que tan mal esté tu vida en este momento. No importa que tan malo te sientas. No importa que tan imposible parezca ser tu situación. La realidad. La realidad es que tienes una eternidad en la felicidad y la gloria. La majestad del cielo. Todo por causa de lo que hizo Jesús en esa Semana Santa, hace dos mil años. Entonces que canten sus hosanas hoy. Y luego que vuelvan el viernes santo y el domingo en la mañana. Para ver la imagen completa. Porque solo a través del 3D View Master, que es la Semana Santa. Podemos realmente entender esas imágenes distintas. Porque esta semana. Aquí, aquí en su palabra. Podemos ver en tres dimensiones. La profundidad del amor de nuestro Salvador por nosotros. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.